Culebra verde amarilla Mucho tiempo llevaba yo esperando ver una Tomando el sol Al atardecer La culebra diurna Muy activa, cazadora Muy parecida a la culebra Montpellier Del resto de la península Esta está por Pirineos, País Vasco, etc. Pero sobre todo se ve aquí En Pirineos Aquí tenemos Una culebra de agua La que faltaba, la especie que faltaba aquí Alimentándose de Renacuajos Que aquí tiene un montón Y a ponerse fina Ah tía Qué bonitas son Como van a irme a la agua En la culebra de agua Ya estamos viviendo A verme a la culebra de agua Ah tía Todas esas! Bienvenidos a la culebra de agua La culebra de agua En la culebra de agua A la culebra de agua En la culebra de agua En la culebra de agua Un buen bicho, casi me ha trinado, diría yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!